Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este, su canal. Para las personitas que no me conocen, mi nombre es Abeligen y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hola. Y mi bebé les dice hola, pero no se ha peinado. Amigas, el día de hoy me van a acompañar en esta mañanita tarde, porque voy a hacer, obviamente, desayunar y luego voy a hacer mi comida, porque por lo regular yo hago mi comida en la mañana. Mientras estoy desayunando, me pongo a preparar todo para la comida, porque pues yo trato de ahorrarme tiempo, trato de ocupar esos momentos para hacer mi comida, porque mi esposo ya llega a comer, porque después tengo que ir por mi hija a la escuela, porque mi bebé se la pasa pegado a mí 24-7, entonces pues es un poquito complicado. que yo haga así las cosas como en la mañana hago esto, en la tarde hago la comida, entonces pues así me organicé a mí. Mientras estoy desayunando ya dejo todo preparado para la comida y así está la situación. Este, el día de hoy voy a realizar por primera vez esto, esto es soya, voy a hacer soya con chorizo. A mi esposo le gusta mucho, mi concuña ha hecho soya con chorizo y la verdad sabe muy rico, sabe muy delicioso, entonces ahorita yo creo que es lo que voy a hacer yo, más bien es lo que voy a hacer yo, por primera vez lo voy a hacer. Estuve viendo muchos videos, entonces más o menos ya me di una idea, ya compré todos los ingredientes, también le compré pues ahorita vamos a desayunar avenita, se nos antojó desayunar una avena, entonces vamos a desayunar avena. A mis hijos les compré un yogurt, entonces ya se lo comieron, ya se lo tomaron y pues entonces acompáñenme a realizar estas actividades, amigas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a preparar avena para pues como les digo, para el desayuno, porque habíamos estado desayunando mucho pan francés, porque a mi hijo le encanta, entonces pues ahorita vamos a preparar nuestra avenita, y lo primero que yo hago para preparar la avena es poner agua, agua a hervir con un trocito de canela. Aquí ya tengo la cacerolita con agua, entonces le voy a prender de una vez, amigas, y le voy a agregar un trocito de canela, eso no es canela, este es un juguete, pero esta es la canela, entonces aquí le voy a agregar así la canela, y cuando esto ya empiece a querer hervir, le voy a agregar avena y un chorrito de leche. Para esto, amigas, voy a, en lo que hierve esto, voy a sacar avena en un platito, y voy a lavarla, enjuagarla, para que toda esa almidón que trae se le quite un poco, entonces pues aquí la voy a dejar así en agua, y ahorita ya que empiece a hervir, la voy a colar, y ya la voy a vaciar adentro de la cacerolita. En lo que está eso, amigas, les voy a mostrar los ingredientes que voy a ocupar para realizar la soya con el chorizo. Van a ser taquitos de soya con chorizo, que realmente saben muy ricos, Entonces, pues yo compré nada más un cuarto de soya, porque me dijo mi sobra que se hacía mucha, entonces que compraba poquita, compré un cuarto de soya, compré un kilo de chorizo, compré tres jitomates para hacer la salsa, compré, ¿cómo se llama? Guajillo. El guajillo lo voy a ocupar para pintar un poquito la soya, y se revuelva bien con el chorizo, y obviamente cebollas, cebollitas para, pues para que le dé un saborcito delicioso a la soya, también compré en la Suiza, y tengo chiles de árbol para la salsa, eso es lo que voy a necesitar únicamente para la comida. Ya empezó a hervir el agua con canela, entonces ya voy a empezar a lavar bien mi avena. Vamos a agregarle toda esta avena. Vamos a comenzarle a mover. Y voy a agregar leche, niñas. Aquí voy a agregar leche. Voy a agregar leche. Y vamos a esperar a que se hagan blanditas y que se estén casi deshaciendo las avenitas, amigas. Pero aquí ya voy a ponerle en... Le voy a bajar la flamita, y ya de aquí la voy a dejar cocinando. Voy a comenzar a preparar esta. ¿Qué es lo que voy a hacer con esas, niñas? Voy a poner agua a hervir. Le voy a poner sal, unas hojitas de laurel. Y este... Va a hervir por 10 minutos. La voy a dejar por 10 minutos y después la voy a colar. Y la voy a exprimir todita. Pero pues, obviamente, ya acabó, mi amor. Les voy a mostrar el proceso, ¿ok? ¿Otra vez? Pónselo otra vez, hija. Por fin. La película de los dinosaurios. Entonces, pues, ahorita es lo que vamos a hacer, amigas. Voy a poner hervir el agua. La vamos a poner en la estufa, amigas. Y vamos a agregarle sal. Las hojitas de laurel que les comenté. Y también un trocito de cebolla. Y ahora sí, esperar a que hierva para poderle agregar la soya. Ya empezaba a comenzar a hervir, niñas. Así que ya era hora de agregarle toda la bolsita de soya que yo tenía. Para que esto se pueda hidratar. Me parece que así se le dice. Entonces, vamos a esperar 10 minutos. Ahorita ya, después de moverle, vamos a contar 10 minutos. Y ahora sí, vamos a apagarle al fuego. Y por otro lado, niñas, ya está lista esta avenita. Así que ya la voy a comenzar a servir. Amigas, hay que estar checando constantemente esto. Porque literalmente casi se me sale todo del aullito. O sea, casi se desparrama. Amigas, me di cuenta y vine a bajarle a la flamita más. Y vine a moverle para que, pues no sé, como que se estabilizara. Y sí funcionó. Porque vean, aquí ya iba. Y ahí va hasta acá arribita. Y ahí va hasta acá. Ya casi iba a estar eso. Tengo que poner a freír esto. Tengo que poner a hervir esta cosa. Y bueno, aquí hay muchas cosas que hacer. Pero primero, este, voy a comerme un poco de avenita. Y ya. Para continuar con mis deberes domésticas. Ya pasaron los 10 minutos. Ya le apagué. Y todo. Ay, mi amor. Entonces, ya pasaron los 10 minutos. Ya le apagué. Entonces, hay que escurrirla. Escurrirla bastante, bastante bien. Porque así dice en el video que vi. Que se tenía que escurrir por completo. O sea, la pones en el colador. Y aparte, la apachurras, la apachurras. Para que toda el agua salga de ahí. Entonces, pues, vamos a seguir con esta receta fácil, deliciosa y rica. Entonces, ya que empiezo a escurrir la... ¿Cómo se llama? La soya. Voy a comenzar a picar todo esto. A poner esto de una vez. Gracias. Gracias. Vamos a agregar los chiles guajillos para que estén blanditos y despejados. Gracias. 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 La probaste y esté bien condimentada, ahora sí vamos a agregarle el chorizo para que todo se junte y se combine su saborcito. Esperamos 5 minutos y apagamos. Por último para la salsita niñas, ya que esté bien suavecito nuestro jitomate así bien suave, súper súper suavecito, vamos a ponerlo en la licuadora y con el mismo aceitito que quedó vamos a dorar estos chiles de árbol hasta que queden así un poquito más encendido su color y vamos a estar moviéndolos constantemente porque si los dejamos ahí se van a poner negros y nuestra salsa se va a amargar. Así que nada más le vamos a dar una tostadita y vamos a estar cuidando que no se pongan negros. Ya que esto pasó, vamos a agregarlo a la licuadora y yo no le pongo sal a esta salsa niñas, yo únicamente le pongo norzuiza porque le da un saborcito súper diferente. Entonces ahí ya que se molió hasta donde nosotros queremos que se muela, ya sea que la quieras muy líquida o como martajadita, ya la pasamos a nuestro refractario donde es que va a quedar la salsita. Y listo amigas, así termina esta receta. En lo que llega el esposo, pues como les dije ya desayunamos aquí mis hijos y yo, entonces pues lo que mientras voy a hacer niñas es acomodar todo eso, lavar todo ese trasterío ya como de los trastes limpios, guardar eso, limpiar eso. Pues ya tiré la mayoría de las cosas de la basura, lo que va a la basura y todo eso ya nada más hay que ordenarlo. Pues por aquí yo me pongo a ver videos y mis hijos por allá andan haciendo y deshaciendo, jugando jenga y viendo... Mi hija está viendo Ladybug. Así es amigas, ok. Hoy es jueves, es el... Mañana ya viernes es el último día de vacaciones de mi hija, ya va a entrar el lunes a la escuela otra vez. Mi rutina estresante, rapidísima de todos los días, pero bueno. Así es, soy madre y ni modo me aguanto. Pero bueno, les voy a mostrar cómo quedó mi estufa. Todo eso es grasa, todo eso es grasa, 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 grasa. Mucha grasa, grasita por aquí, por aquí. Y esto fue nada más de la salsita, esta que salió. Fíjense que a mí casi no me gusta cocinar con aceite o con grasa, no sé. Aparte porque es más saludable, pero me estresa, no sé, me estresa que mi cocina quede muy sucia. Pero pues ni modo, tenía que cocinar, la verdad me quedó súper rico. Este... Y pues ya me voy a apurar, niñas, a escombrar aquí. Para que cuando llegue el marido de trabajar, hambriento, espero, ¿verdad? Porque si no llega hambriento, quiera comer y comamos esta delicía que me quedó. Entonces ya nada más me voy a poner a limpiar la cocina. Porque sí siento que está hecha un desorden total. El marido para comer. Les dije que iba a ir a hacer la cama y todo eso, pero mi bebé se quedó dormido. Entonces está ahí, no le quiero hacer ruido. Y... Mi hija no se quiere peinar, así que... Nada más le voy a cepillar su cabello, yo creo. Y le voy a poner una diadema. Y ya... El lunes ya llega la semana de... Este... Peinados, así que pues ya... Su cabello no va a descansar porque diario va a ir peinadita la escuela. Así que bueno... Vamos a esperar a que llegue el esposo, amigas. En lo que descansó un ratito porque la verdad sí me súper cansé. Me súper cansé. No me había yo sentado desde que me levanté literal. Son las... 1.40 y no me había yo ni levantado ni a descansar. No me había yo sentado ni a descansar. Ay... Pero bueno, ya terminé. Lo que me preocupaba ya está listo. Listo, amigos. Ya quedó toda mi cocina ordenada. Mi estufa limpia, la salsita, la comidita, agua. Ya nada más hay que esperar al marido para que venga a comer. Listo. Lo voy a grabar a ver si le gusta, qué tal le parece. Ya ahorita en un ratito más voy a ir a traer los limones y el cilantro y lo voy a picar. Ahí voy a ver si hay piña. Y ya para dejar todo eso listo, amigas. En lo que descansó un ratito y termino de ver mis videos. Ahorita nos vemos. Ya llegó el esposo, amigas. Así que fue hora de poner la mesa. Y que creen, se me estaba olvidando que tenía que calentar tortillas para los taquitos, ¿verdad? Así que por aquí ya lo estamos haciendo. Me quedó rico. Tiene buen sabor. No le falta sal. Está en su punto. En su punto de... De rico. Sabroso. Me quedó bueno. Porque este hombre sí me dice, si algo no le gusta, me dice, le faltó esto y esto o no me gustó. O a la próxima te va a quedar mejor. Algo así. Así que... Pues lo bueno que sí te gustó. ¿Seguro? ¿O le faltó algo? Está en su punto de sabor. Dice que está en su punto de sabor. Ay, qué bueno. Porque yo dejo todo en la cocina. O sea, no me gusta cocinar, pero dejo todo en la cocina cuando lo hago. Así que... No, no me gusta cocinar. No lo sabía. Mi esposo no sabía que no me gustaba cocinar. Pero bueno. No me gusta. vamos. Amigas. Ya terminamos de comer. Ya descansé un rato Ya este Ya Me voy a poner a Escombrar mi cocina otra vez Y el comedor Yo tengo que levantar los trastes Tengo que lavar los trastes Y hacer otra vez la rutina que Vieron de mi cocina Porque pues esto se desuncia A cada ratito, a todas horas Y pues todavía falta la cena Así que pues a ver, es show amigas Este, gracias a Dios La receta estuvo buena Les gustó a mi esposo, a mis hijos, al bebé Comimos todos los cuatro muy bien Así que todo bien, todo bien niñas Ay, pero bueno Me amo apura Porque ya quiero descansar un rato Porque me estreso de no De Que no me puedo sentar a ver la tele No es cierto Pero este, hay una telenovela Que estoy viendo Que se llama Eternamente amándonos Así se llama Entonces Este voy a verla Me voy a apurar Para que cuando empiece Ya esté un poquito más relajada Todavía falta que tienda yo Que tienda yo Que doble yo mi ropa Pero Mientras Este Mientras veo la tele La telenovela Puedo estar Doblando mi ropa Amigas Sin lentes ya Sino que tengo unos ojos muy chiquitos Pero es que ya están sucios mis lentes Pero si los dejo de usar Me duele la cabeza Así que bueno Eso es todo por el video de hoy amigas Espero les haya gustado mucho Espero que sigan aquí apoyándome Espero y les guste Mi contenido Así que muchísimas gracias por estar aquí Si a ti te gusta Te invito a que lo compartas Para que lleguemos a más personitas Y que me dejes un comentario Y un like Si quieres ver algún tipo de video Igual déjanos saber aquí en los comentarios Y con gusto Yo les hago más videitos Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos en un siguiente videito Adiós